Sí, justamente ayer a la mañana un motor que alza el agua en el tanque, se quemó la turbina, una turbina que lleva ahí un motorcito, no muy grande, ¿verdad? Y ese es nuestro problema ahí en la hora, pero lo atestemos de agua con el cuerpo bombero y la municipalidad con el camión gigante, estamos llevando agua a la feria. Ahora mismo están cargando como 30.000 litros de agua en el tanque mientras que separamos el motor, pero seguro que en algún momento no hay agua, pero estamos abasteciendo cada una hora del agua. Yo creo que agua no falta en la feria, a mi parecer no nos falta. Ah, ya, ya, ya. Entonces lo que ustedes están haciendo es suministrar el agua de alguna manera a través de la municipalidad y los bomberos cargando obviamente ese tanque para que no se pueda sentir la falta del agua, ¿no? Hay faltante de agua entonces. No, no, no. En este momento el cuerpo bombero nos llevó 20.000 litros y la municipalidad está cargando 10.000 litros más de agua. Ah, son 30.000 litros. Porque el tanque de la feria es muy grande, muy grande el tanque de la feria. Y va a poder abastecer a todos los comercios ahí que utilizan? Y mientras tanto, sí, sí, sí. Cuando falta, hoy en la tarde vamos a dar dos cargas y así hasta que se separe el motor. Ah, ya. El motorcito que hace al agua. Porque lleva su tiempo también. ¿Qué dicen los que están los profesionales realizando el arreglo ahí del motor? Pues eso a veces lleva su tiempo. Lleva su tiempo, Gris, porque viste que hay que llevar a la municipalidad a pedir otra vez por caja chica para comprar y eso lleva también su tiempo la municipalidad. No es que te dan cedida de la plata para arreglar. Y claro, me imagino todo. Tiene su protocolo. Totalmente de acuerdo. Pero no obstante, mientras vos vas realizando esa acción de arreglar el motor, están trayendo agua con los bomberos, con los funcionarios de la municipalidad para que no falte el agua. 30.000 litros ahora ya tienen en el tanque. Sí, así es. Y de ahí le voy a enviar a Jorjito el video de los camiones que están cargando el agua para que muestre también, ¿sí? Es espectacular. Me parece genial. Otra cosa quiero explicarte también. Hay un motor que dos años y medio atrás se dejó un motor que es contra incendios. Estuvimos dos años y medio sin el motor contra incendios en la feria. Eso cuando yo a la administración me percaté que estaban un taller allá hacia San Isidro y urgente fui a ver y mandé arreglar también. En eso salió cinco millones y medio salió la reparación de ese motor. Es un motor grande que es contra incendios, que genera a la boca de incendios agua por si hay algún fuego, algo de fuego en la placita. Pero ahora hoy, hoy y le vamos a colocar eso y ya va a estar más de la camilla. Ahora estamos colocando eso. ¿Y qué hacían San Isidro ese motor? No, y estaba en un taller, estaba en un taller, llevó ahí, llevaron ahí, no sé quién, llevó ahí, dejó tirado ahí, verá. Y después yo me enteré y recuperamos por suerte el motor. Y ya tenemos ya, hoy está Lapo también de vuelta ahí.